Música Vámonos ahora que tenemos un importante testimonio, sobre todo real, de un cliente satisfecho de Puma Lubricantes. La decisión para cambiar a Puma Lubricantes, nosotros como empresa, fue su calidad certificada, homologada por los principales fabricantes de equipo. Nosotros trabajamos con marcas de equipo de gran prestigio, como Volvo, Katz, John Deere y también su servicio post-venta técnico, predictivo y proactivo que nos brindan. La diferencia que hemos notado con Puma Lubricantes nos está dando un mejor resultado en cuanto a una mayor viscosidad, menor consumo de aceite y también menos desgaste. Por ende, la mayor duración es en los componentes de nuestros equipos. Los lubricantes Puma nos están durando más tiempo. A través de análisis de aceite, hemos determinado extender nuestras frecuencias de servicio. Y esto es un ahorro importante para nuestro departamento. Puma Lubricantes nos está brindando un soporte post-venta muy eficiente. También en análisis, capacitaciones, inspecciones, la cual nos ayuda a mantener nuestros equipos operativos. Nuestra experiencia con Puma Lubricantes, en comparación con lubricantes anteriores, básicamente es el mejor rendimiento que nos ha permitido lograr nuestros objetivos de mantenimiento, como horas máquina y reducción de costos. Nosotros estamos trabajando a la actualidad con Puma HD 15W40, Puma Hydraulic ABW68, el Puma Yard Oil EP85W140 o el 80W90. También estamos consumiendo el Puma HD Drystrain, el 30 y el 10W, como también el Puma Tractor Transmission y el Puma Lubricant Lightcon EP2. La propuesta de valor de Puma Lubricant se centra en su servicio post-venta integral, que reúne tanto recomendaciones e implementación de estas sugerencias, convirtiéndolas no en un proveedor común, sino en un socio estratégico para nuestra empresa. Recomendamos Puma Lubricant a otra empresa del rubro, que les brinden la calidad de producto que nosotros usamos en Azucarera Andahuasi y que se beneficien de su propuesta de valor o servicio post-venta, que nos ha funcionado excelentemente.